Hola chicos y chicas Hoy vamos a probar Falta, pero no es la falta Verdad, si no es la falta Vamos a probar ¿Lo probamos? Dale Acá vamos, abrido, que yo no puedo Ahí está Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ahí está, ahí está ¿Qué punto es que le ponemos? A mí no me encanta, pero yo le voy a poner como un 6 ¿Del 1 al 10, 6? 6 Sí, yo también Un 5 le voy a poner yo Ay, un poquito Un poquito Hala un 1 Listo Chau chicos Chau chau Alguien pide en los comentarios ¿Qué otra cosa pueden probar? Una cosa nueva Chau o bebida nueva Chau 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 ¡Suscríbete!